muy buenas chicos estamos aquí y vamos a hacer el jueguecito este que tenemos se trata de los conejitos de pascua y luego de pascua lo vamos a hacer con yeso para eso vamos a necesitar este juego que lo vamos a abrir ahora a ver que tiene juego ves abriéndolo a ver qué es lo que trae esto que es trae unos moldes aquí por ejemplo trae como un pollo que diga y unos huevos hay aquí unos pollitos aquí hay otros moldes que trae como conejitos de pascua y huevos no están mal luego tenemos las pinturas qué más tenemos daniela importante la bolsita de yeso y por último que tenemos el pincelito luego habrá que coger agua para mojarlo bueno que vamos a utilizar daniela guantes de látex para no mancharnos un trapito para luego recoger y no manchar una cucharada va a remover el que que hay que remover el yeso con el agua muy bien las tijeras para que son las tijeras para cortar la bolsa que viene en yeso y siempre utilizarla con quién muy bien así que vamos a empezar para esto hemos elegido el molde que hemos elegido el molde hemos elegido el molde de los pollitos ahora daniela va a coger la tijerita va a cortar las quinitas con cuidadito con los guantes puestos te vienen un poquito grandes pero no pasa nada corta la esquinita con cuidadito no solamente una esquinita y ahora tienes que ir vistiendo volcándolo aquí un poquito vamos a ver que te lo digo no va bien hay que echarlo aquí toma aquí tú ves echando poco a poco espera de que yo te grabe echa echa más ahí muy bien tiene que tiene que salir tiene que salir tiene que salir como una crema parece un si lo metes aquí parece amarillo porque en vasos amarillos muy bien echas más porque está constipadita que bueno Bueno, tiene que quedar espesito, hay que no salgan grumos. Veo que está saliendo fuera. ¿Es leche? Me voy a quedar. A ver, vamos a ver cómo sale la leche. A ver, séñalo. A eso yo creo que le falta más. A ver, vamos a ver, muévelo más. Deja un momento a ver. Yo creo que está casi, ¿no? Vamos a echarle un poquito más, pero nada, un poquito nada más. Venga, échale un poquito más. Venga, venga. Que no puedo. Bueno, la delicia, la delicia es que te lo he hecho. Venga, yo creo que ya está. Venga, mueva eso. Ahora, para adentro, muévelo bien. Ahora, muévelo bien. Vamos. Yo no, no, vea mamá manchando todo esto. Se viene mirando los guantes. Venga, a ver. Cuidado que se está cayendo por aquí. Vale. Mira, mira. ¡Ahhh! 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 No me manché. Venga, a ver, a ver, a ver cómo se mueve. Muévelo bien, muévelo bien para el otro lado ahora. Que no queden grumitos. A ver, a ver. A ver. Vale. Ahora hay que meterlo en los moldes. Ahora, con la cucharita, vende, no con los moldes de la cucharita. Ves echando aquí, a los moldes. Venga. Lo he llenado bien. Hasta aquí. Vamos, voy a moverte la cucharita. Bendigo a jucharita. Podemos tratar de estar aquí. Lo he llenado bien. Pues... Cuidado, y luego... Lo he llenado. una vez. Lo he llenado bien. Que le courtes allan es lo que nos letra, lo he llenado bien. Seguir la palabra. Como ha sobrado bastante, hemos hecho los dos moldes. Ahí tenemos seis. Un conejito y los pollitos. Así que vamos, ahora hay que esperar más o menos, ¿cuánto hay que esperar? Una hora, dos, o entre una hora y media o dos. Para que se seque, entre una hora y media o dos. Así que, mientras recogemos todo esto y llevamos a Daniela que se limpie. Y si quitas los guantes, vamos a llevarlo a secar. Bueno, toma. ¿Qué te pasa? Unos moldes, ya vamos a sacar, aún están un poquito frescos, ¿vale? Aún no se pueden pintar porque la tinta se iría, pero ya tenemos aquí unos moldes sacados. Y ahora vamos a sacar estos moldes. De conejo. Vale, vamos a sacar ya. Que ya me saquen de los pollitos. Vale, aguanta así. Te tengo que... Aquí, grabar la mesa. Las manos. Cuidado. La ha quitado, ¿no? Cállate. Venga, al molde. Oh, conejito ha roto la puntita, tío. Qué putada. Bueno, solamente hemos tenido un fallo y ha sido el conejito este que se ha roto la orejita. Pero bueno, los demás los tenemos bien. Ahora hay que esperar a que se seque y limpiar todo este desastre. Antes de que venga la mamá... Sí, está ahí. Estoy viendo. Nos ha pillado. Y veo toda la suciedad que hemos dejado. Así que vamos a recoger y luego grabamos la segunda parte. ¿Cómo lo pintamos? Mañana. Daniela ya ha pintado dos. ¿Vale? Ha pintado el pollito, la fresa. No. No. Bueno, es un huevo. Y ahí está pintando otro pollito. Y para hacer el color rosa, ¿qué has hecho, Daniela? ¿Qué colores has mezclado? Blanco con... Con rojo, ¿verdad? Porque aquí en la caja te pone cómo sacar los colores. Porque claro, aquí en el juego no te trae toda la carpeta de colores. Te trae lo que son los básicos. Te trae el verde, blanco, azul, rojo, amarillo y negro. Y tú con esos colores, si quieres sacar por ejemplo el rosa, tienes que mezclar. Ahí lo tienes. Los colores. Y si quieres sacar por ejemplo un naranja, pues igual el rojo más el amarillo. Así que... Ahí tenemos a Daniela pintando. ¿Qué estás pintando? Un conejito. Un conejito. Y aquí, ¿cuál has pintado más? Un pollito. Y la fresa. Bueno, huevo de Pascua. Ahí la tenemos concentrada. Pintando sus muñequitos. Aquí tenéis el mini resultado de Daniela. Pintado el huevo de Pascua este. El pollito del cascarón. Un huevo que este se ve que está pocho. Un conejo saliendo de huevo de Pascua. Otro huevo que este está mejor. Conejito corriendo. Y el pollito. Este es el resultado final de Daniela. Que luego pintaremos más. Pero ahora tenemos que despedir el vídeo. Y lo vamos a hacer... A lo grande. ¡Gracias! 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 Auch. Agustinia. Agustinia. Lucip. Gracias.